¿Quieres un café? Ah, no, gracias. ¿Y un frappé unicornio de chocolate blanco? Son muy buenos. No. ¿Podemos compartir uno? Mamá no quiere un puto frappé unicornio. Ok, lo siento. Estoy nerviosa. ¿Cuándo llegaste a la ciudad? Nunca me fui. Me he quedado en el Daceney Newark. Y no me iré hasta que lo resolvamos. Yo sé lo que te he hecho. Créeme, lo sé. Mamá, no solo eres tú, es... ¿Recuerdas la... cruz que me diste para la confirmación? Antes de cada rescate, al salir, la tocaba. Igual que un jugador de fútbol cuando sale de los vestidores. Creí que Dios me enviaba a una misión. Me siento tan estúpida. Le di mi vida entera a Noda. Eso no es cierto. Mamá, los buenos no ganan. Los villanos no reciben castigo. Lo que hacemos no significa nada. Todo es por dinero y... Yo estoy en medio de todo eso. Sola. Hija, no estás sola. No lo creas. Vámonos lejos. Tú y yo. Nos alejamos de todo esto. Nos alejamos de Vought. Escapemos por un tiempo. Ya pedí autorización. ¿Autorización de qué? De Ashley en Vought. ¿Los llamaste? Sí, hace como una hora. ¿Por qué? Mamá, podrían estar buscando... ¡Mamá! 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 ¡Mamá!